3, 2, 1, adelante, mucha suerte. Cuando todos salimos es lo más difícil, después una vez que vas y tomás carrera ya como que va alivianando un poco. Debe ser difícil, más algunas chicas que estaban con tacos. Entonces me parece bastante riesgoso también, ¿no? Y por lo que escuchaba que no daban más. El momento más complicado es a la vuelta, cuando volvemos, que ya venís cansado, que ya no te queda más aire, esa es la parte más complicada. Pero lo ideal siempre es disfrutar todo del camino, pero bueno, hay momentos que uno quiere ganar. La foto, los protagonistas y el aplauso para todos ustedes.